Música Pasó volando el tamborcito con una moto Amigos, son 3 de la mañana y no sé si escuchan Unos tamborcitos Pues pasa la gente, amigos, avisando para que la gente se levante a hacer su última comida Y pues ya, de luego ya no comen Avisan para que la gente se levante, van pasando en tamborcitos, haciendo soniditos Ya Y yo nada, que duermo, amigos Yo estoy viendo Me ven, amigos Yo estoy viendo este programa de Perú Porque me falta que salga una máquina nada más, miren Estoy viendo chisme, amigos Chisme, chisme Y ya son por aquí que ahora Miren, 2 y media de la madrugada exactito Ahí está empezando a sonar Yo todavía tengo que acabar mi trabajo No puedo dormirme, amigos Ya, ya no debe faltar mucho en salir Pongo ese a las 3 y ya estaré en la cama, amigos De la mañana Y mañana duermo como una piedra O sea, voy a Así que pues Nos vemos mañana, amigos Buenos días, amigos ¿Cómo están? Ya estamos sábado por aquí Estamos empezando un nuevo día Está súper soleado Ese día va a ser un poquito de carreras Este videoblog No sé cómo va a salir A lo mejor un poquito corto Porque vamos a ir a hacer cositas con el turco Con tuana Y por ahí aprovechar y damos una vuelta A ver Ya vamos un poquito tarde Yo digo buenos días Pero por aquí ya es 10, 11 de la mañana Así que vamos a entrar a la tiendita Vamos a comprar el pan, amigos Miren Vamos a entrar Voy a comprar pan Hay panaderías Pero yo quiero comprar en esta Que está mucho más cerca Así que vas a coger un pancito Y estas bolsitas Ay, miren, ¿ves? No he traído ni bolsa Los pares aquí son así, miren En Perú son pequeñitos Hay diferentes tipos, ¿no? Francés y todo eso Es uno Voy a hacer el pan agarro Sí, voy a agarrar ese Este, la cróquina Y seguimos A ver qué más Mira, esta es la zona de congelados Miren, aquí venden los vorex, amigos Listo para meter al horno Venden las mayun Pizzas, rollitos Ya todo listo Pero de eso no me provoco Hoy día para el desayuno Todo lo que son pastelitos Este es uno del mosaic Es un postre Al turco le voy a decir Que les enseña a hacer este postrecito Papas fritas Tres leches Miren, congelado Pero nunca hice uno congelado Y aquí está la sección de yogur, miren amigos Todos de lácteos No tenemos quesito Así que voy a comprar quesito Y así cositas A mí me gusta este queso Este He comprado un quesito de este El detalle es que no tengo bolsa No he traído la bolsa del mercado Así que voy a coger una bolsita de estas Transparentes Para poder meter Porque me he olvidado Y no voy a comprar mucho Vamos a seguir viendo Que más compra, amigos No quiero comprar muchas cosas Porque hay cosas Que se me ha estado echando a perder Y no quiero eso Quiero acabarme todo Entonces voy a comprar Queso en crema Pero no hay Miren, esta sección de aquí Se ha acabado Pero hay otra que he comprado Que es parecida Aquí un montón de quesitos Y pollo Miren El muchacho de la tienda Me queda viendo Pero no me ha dicho nada Aquí hay pollos y carnes Miren, ya vienen Cosas para preparar Y listo Aquí en Turquía No comen casi bistec, amigos Miren Lo vienen así como si fuera oro Y está con descuento Y aún así la gente no lo compra Está ahí Helado Siempre es una temporada Aquí en esta sección Ponen cosas En descuento Que sacan todas las semanas Les van poniendo aquí Miren Abajo Todos los jueves Esta tienda de descuentos Miren Como que van quedando cositas Así que voy a ponerme a ver Y para ir más rápido A la casa, amigos Para preparar el desayuno Miren, medias Cositas Que voy a ver Amigos Ya estoy preparando el desayuno Y ahí Le estoy preparando Choricito turco Que les ha provocado Así que le he puesto en el fuego Bien bajito Porque esto es de cocinarse Bien rápido Y van a comer chorizo Así solito Y yo lo voy a preparar Con huevitos revueltos También me ha provocado Así que aquí voy a poner Los huevitos Miren Esa cosita Bien rápido El chorizo Entonces yo muevo Un cuchillo Porque lo que voy a usar Es una cuchara de palo Tengo aquí Y también yo tengo Los huevitos Aquí, miren Huevitos Así que Voy a preparar Mis huevitos revueltos Amigos Vamos a empezar A tomar el desayuno Miren Miren lo que me he preparado Huevitos revueltos Con chorizo Y ya van a comer choricito Miren el bizcocho de ayer Quedan tres rebanaditas amigos Tres 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 últimas rebanadas Y ya no Ya Ya pues ya hasta ahí quedó El bizcocho Aquí he comprado Miren mantequilla En crema Aquí hay caimac Mantequilla No Miel 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 y caimac Es como una crema Quesito Aceituna Mantequilla Y cafecito Para mí Sí Le vamos a dar De desayunar Así que Afietos Para todos ustedes Amigos Buen provecho Amigos Aquí estamos reportándonos Otra vez Después de haber tomado desayuno Ya no me volví a grabar Porque me puse a hacer cosas En la casa Amigos Estuve recogiendo Limpiando Estuve armando unos paquetes Así que ya Se nos hizo tarde Ahora estamos yendo Amigos A Carciaca Que es el sitio Donde están todas las tienditas Porque tenemos que hacer Unas cosas También quiero cambiar Algo Que compré Y pues No nos sirve Voy a ir a cambiarlo Antes de que pase El límite de cambio Que se pueda hacer De evoluciones Voy a ir a hacer eso Y nos vamos a dar Una vueltita Por Carciaca Podríamos habernos quedado En la casa Pero no, no, no Yo digo como que Hay que salir A despejar un poco la mente Tomamos un poquito de sol Porque está un poquito soleado Me bañé bien rápido Y miren Me hice mis trenzas Que ya saben Que siempre me salvan Y ahí vamos Miren Ahí va el turco Tu Ana Laura también Está despierta ya ¿Y qué creen amigos? ¿Qué creen? Ya tenemos dientes Ya tenemos dientes Ya nos salieron dientecitos O sea, a Laura le ha salido Un dientecito amigos En la parte de abajo Le ha salido un diente Y se le ve a penitas Pero ya En la mañana le vi Cuando se le estaba dando Al desayuno Que ya tenemos diente amigos Ay Que tiene sus conejitos Y ¿Cómo se llama? Yo creo que mi suena Es la que ya le he visto Los dientes Porque como que mi suena Me mandaba indirectas Y Pues el que le ve La primera vez Los dientecitos A un bebé Pues Les tiene que dar un regalito Esa es aquí Es la tradición De que cuando Pues le va a salir Dientecitos A penitas Está como que ahí ya Está por Por reventar Por decirlo así No, está como que ya Para dispararse el dientecito Y este Pues este La tradición Es regalarle Pues este Dinerito Le puedes regalar Este Un regalito O sea lo que tú quieras Un presente La persona que lo ve La persona que ve el dientecito Así que pues Mi suena seguramente Nos va a hacer llegar Su regalito Ella siempre Le ha visto Los dientes Como que siempre Que le íbamos a hablar Ella le está Como que revisando Las encías Siempre No le quita el ojo De la De las encías Entonces Cuando ahora Pues ya se le reviente Un poquito más Se va a alegrar Así que vamos a estar Caminando por aquí Amigos Está caliente el día Pero no está Tan tan caliente Está bueno O será porque me he bañado Y no me llegué A secar el pelo Me lo Un poquito Nada más Con toallita Y Y nada Ahora vamos a entrar A una tienda Que está por aquí cerca A una tiendita Miren Que salgan cosas Los viernes Vamos a ver Si todavía existe Si hay todavía A ver Está lo todo Abre este madre Es difícil Porque en esta tienda Tienen dos puertas Ay No Mira Tiene de pequeñita Pero hay de todo Su Alima Su ¿Quieres agua Tona? Ah No quiere agua De todo un poquito En esas tienditas Como que para una emergencia Ahí Y así vamos a salir Che Como que de todo un poquito En una tiendita Chiquitita De todo un poco Por aquí Por aquí Miren Las urmas Eso que coman Cuando van a Arropen el ayuno Quesitos Postrecitos Los chorizos Turcos Hay cositas Por aquí Esta es la sección Que sacan ellos Los viernes De promoción Así que voy a ver A ver Que hay de bueno Amigos Nos tomamos Un heladito En lo que vamos Caminando Y miren Tu Ana Ya se puso La vinchita Miren Enséñale Tu Ana Tu vincha Miren amigo Se ve bien bonito Y se ha puesto Su vestido de gatito A ver Enséñale tu ropa Mamá Y no encontrabas Otra sandalia Así que se ha tenido Que poner esa Volteate Volteate Y miren Es lo que se ha puesto Su vestido De gatitos A Lars No le hemos puesto Mucho amigos Ahí va el truco No le he podido Cambiar mucho Ella está yendo Bien cómoda Porque está como Que esta sola Ya cambia el clima Y yo digo Si le pongo vestido No va a ser Que se nos enfría O le da gripe Porque estamos Cerca al mar Recuerden Nosotros ya estamos Viejos Nosotros ya aguantamos Entonces yo siempre He venido con Polito Ella también Con manga corta Y así vamos a estar Amigos Por aquí Así que Afietoso Si ustedes también Ya están tomando Heladito Con este calorcito Que se está viniendo Así que Afietoso Amigos Ya estamos en Karchiaka Miren Esta es la bandera De Karchiaka KSK Y así está Miren de lleno Hoy es sábado Sábado y domingo Siempre está reventando Este sitio Ya que hay muchas Tiendas Por aquí Por aquí hay restaurantes Tiendas Zapaterías Y ese Todo el negocio Es como si fuera Quirón de la unión Todo está por aquí Y creo Y creo que Las tiendas Están en descuento Porque Porque Ya pues Es cambio de temporada Amigos Miren Ahí a los que venden Doner Hoy la gente A las ocho De la noche Más o menos Aproximadamente Rompe el ayuno Así que A esa hora Se llena Mira una payasita Dos payasitas Yo camino Camino Y ya sabían Que otras Por aquí amigos Se ve a la gente O a las muchachas Por aquí se ve a las muchachas Más vestidas Modernamente Ya con escote Con chorcito Que la faldita Que la transparencia Que tacones Por aquí ya se siente Como que se ve Más Ya parece Esto parece Lima Por eso siempre Que yo vengo por aquí Parece que fuera Quirón de la unión Miren Esto está Aglomerado Vamos Vamos Mira Esto termina Hasta donde está La estación Del ferry Al final Donde chocas Paras Amigos Y por ahí Están los bares Y ya Otra vez Hemos ido Por allá Me he empalagado Amigos Con el helado Voy a tomar Un poquito De agua Para ver Si se me va Muy dulce Era muy grande El helado Yo Pensé que era El tamaño Pequeñito Y había sido El tamaño Grande Vamos amigos A pasear Por aquí Vamos juntos Amigos Vamos compañeros Y el despedido Y el despedido Y el despedido Amigos, estamos paseando por estas callecitas Aquí hay bastantes gironcitos Vamos a estar paseando Dando vueltas Y nos vamos a ir a A cenar Vamos a comer en la calle, amigos He comido el helado Burda Todas ellas estamos con dolor de cabeza Como nos hemos empalagado de mamá Si estoy como llena No quiero comer Como que quiero tomarme Así como un sal de Andrews Algo así ¿A dónde vamos, amigo? Estamos viendo, amigos Estamos buscando un lugar y no lo encontramos Y como son girones y girones Sé que no vea mi cara, vean la calle Miren Ahí se ven las calles por aquí Miren, qué bonito vestido ¿Vean un mito? Esa es la Denise de Gidersen Por ahí a la playa, por ejemplo Se ve súper bonito, miren, con cactus Este Este me gusta Este también Es como salía de baño Sí, sí, salía de baño Miren, amigos Pero ese me ha gustado Este, este Este me ha gustado Baila, Tona Tona, Tona Baila Tona, toma Tona Baila, madre Tona ¡Gracias! Estamos buscando un lugar donde vamos a cenar Ya tenemos hambre Ya el empacho del helado se fue Y ahora que venga la comida, amigos Miren, estamos en un sitio donde venden dóner Miren, amigos De los dos lados hay restaurantes Y dentro de un rato ya se va a romper el ayuno Son 7 y 40 Y por aquí bajan las banderitas Así que vamos a comer en este lugar Que ya Lara también se muere de hambre Así que vamos a pedir sopita y así para darle de comer Amigos, estamos ya en el restaurante Y dentro de un ratito Este restaurante va a explotar, amigos O los restaurantes dentro de un rato Porque va a ser la hora De romper el ayuno Y ya como saben La gente ya está de hambre Faltan como 15 minutos Así que los hemos sentado Hay personas que ya han hecho reservas en los restaurantes Y pues este No nos queríamos quedar sin mesa Así que ya nos sentamos de una vez Y como nosotros no hacemos ayuno, amigos Pues estamos este Ya bien sentados Vamos a ver qué pedimos Vamos a pedir una sopita Para dárselo a Lara Que tome sopita Yo me quiero pedir como un tipo de parrilla Así como ven allá Miren, amigos Como ven allá Es como trigo Una parrilla Pero hoy me da rara Pero voy a pedir esto Porque estoy cansada de comer siempre Donner, donner, donner Yo creo que voy a pedir este O no sé Voy a ver Así que vamos a ver aquí el menú Para ver qué pedimos Bueno, ya les mostraré Cuando llegue el menú, amigos Voy a ponerme a A ver, a ver ¿Qué me decido? Amigos, ya llegó la sopita de tu Ana Pancito Este es un pide que hacen, amigos Para Para Ramazán Y miren Si ya nos pusieron un pan Para picar en lo que esperamos Chicoste Con lechuguita Ya saben que esto se come así, amigos Pone así Esto se come con la mano Esto nada que cubierto No Esto es así Con un chorrito de limón Pero a mí no me gusta con limón Roca O arugula Dice tu Ana Ya va a empezar a comer ¿Apietos en tu Ana? Apietos en tu Ana Amigos, esto es lo que voy a cenar Se llama Adana Shish Lo ponen en unos pinchitos O en unos palos para asar Y va en el carbón O sea A la brasa lo cocinan Miren Acompañados de Miren Un trigo graneado Un pimiento Que eso también lo han asado Ensaladita de cebolla Y lechuga Un tomate asadito Así viene la presentación Y abajo tiene Miren Como Un panpita Que le llaman eso Miren Así como estos pancitos De harina Como unas tortillitas Y bueno Es lo que voy a cenar Le estoy invitando a Lara Así que buen provecho Para todos ustedes Amigos Apietos Amigos Este es el menú Del turco Pide Pide turco O pizza Tiene quesito derretido Por arriba Él va acompañado Con iron Así que a fietos Turco Y Lara Miren A Lara Mi hijo Se come todo Menos mal Le traje un babero Porque si no Eso es dólar De carne Amigos Amigos Mira han salido Gorritas Ya para las niñitas Para ir a la playa Miren A la mona De tu anas La enseña A ver Ese está bonito Miren Tiene la parte Atrás Para que te cubra Del sol Para Lara Estamos buscando Uno Ahí el turco También está viendo Este me parece Bien bonito Parece el gorrito De la abuelita Pero el turco Como que no le han convencido Algunos modelos Abarcando Aquí está Ahí hay un tope ¿Ves? Sí Aquí hay pijamita Amigos Amigos Miren Esto se llama Cocorech Está hecho De tripitas De res O de O de borrego El turco Va a comer Midia Almejitas Rellenas De arroz Dice que no se Llenaba Amigos Así que vamos Vamos a estar aquí Mira todo Está sucio Aquí De cigarro Amigos Y no vas a comer Miren amigos Allá Amigos Dice que está cerrando Esta tienda Un 50% De descuento Voy a ir A ver amigos Hasta que nos traigan Los choritos ¿Ah? El turco Vamos Dice de una vez Antes que se acabe Sí voy a ir Va Kim Voy ahí amigos Voy Amigos Amigos Yo no tengo hambre Yo no quiero comer Pero él Él quiere Yo no tengo hambre Yo ya comí Tomé Porque Tuana tampoco No tomó su sopita Yo me Tomé la sopa Y ahora Él dice que quiere Le digo No yo estoy llena Para llevar No que Voy a comer Viéndose Te va a provocar Y vas a querer comer Dice A las malas Me atreve ¿Van? 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 Tengo curiosidad Por ir a esa tiendita Que está ahí ¿Van? 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 Amigos Estas son las almejitas Mira Nos han dado En esto Así Esto viene así Esto viene así Miren Una olla Nos han dado Toda una olla Para nosotros A ver Enseñale Cómo se come Miren Eh Vamos a instruir Vamos a instruir La gente Sabe amigos Que no come carne No come pescado Nada Pero come algunas cositas Mira Por ejemplo Los choritos rellenos Y come también Cofte Que son las hamburguesitas Y chorizos Ahora Bueno ya Así No sé Nada Si Vamos a comer A pie Todos Amigos Estamos Caminando Hacia Un McDonald's Que tenemos Aquí En medio Del camino Porque Pues ya Saben Que después De comer Vamos a tomar Postre No postre Pero vamos a tomarnos Un Un cafecito Amigos Aquí en el McDonald's Que venden pues cafecitos Y no está tan mal Así Comezamos un ratito Tu Ana también se sienta Se calma Y ya Volvemos a nuestra casita Y lo que vamos a hacer Ya por último El Truco y Clara Vienen ahí atrás Miren Le viene enseñando Que no deben de cruzar Pues la vereda Sin Agarrarnos de la mano Que no deben de correr Le va enseñando Allá atrás Mientras yo voy Con Lara Miren Hay 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 gente Amigos Estas horas Ya un poquito Que enfría En la calle Empieza a correr Un poquito de viento Ahora se ha quedado Dormidita Y por aquí Es un poquito Oscuro Amigos Como que las calles No son tan Iluminadas Así que vamos a entrar Miren Hay un Mac Café Vamos a entrar Y a ver Que tal A ver Que tal Hay cola Amigos Hola 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 Voy la mano madre Así Hola 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 La he sentado aquí Amigos Amigos Ya estamos en McDonald's Y miren Allá está el turco Haciendo su pedido Y Lara también Que se acaba de despertar Ya se le quitó La bandita El elástico Que tenía en la cabecita Vamos a esperar A quien nos va a traer Yo he pedido un cappuccino Y él seguramente Un latte O late Latte Algo así Vamos a estar un rato aquí Ya nos vamos para la casa Porque tengo Tengo que publicar el video Me había olvidado Amigos Poner la miniatura Y eso Pensábamos que íbamos Y veníamos Pero no Mira Ya pues ya se nos fue el día La verdad que hemos tomado aire Hemos pasado bien Ya por aquí Ya son 9 de la noche Así que ya estaremos A las 10 en la casa Hasta que caminamos De aquí estamos a 10 minutos Así que Volaremos Miren amigos Esto es lo que ha pedido Miren a estos No puede vivir sin dulce A toda vez le ha pedido Amigos Miren Una bebida calientita Un telcito Bueno Está caliente ¿Puedo venirme? ¿Puedo venirme? Eso es mío Ah, ese es mío ¿Puedo venirme? ¿Puedo irme a mi mamá? Él es grande Así que amigos Vamos a comernos Este postrecito Con cafecito Así que buen provecho Amigos Para todos ustedes Amigos ¿Cómo están? Estamos por aquí En la casa Amigos Son las 11 de la noche En punto Y Lo que voy a hacer ahora Es arreglarme Para el en vivo Como todos los sábados Ya saben Tenemos un en vivo A esto de las 4 4 y media de la tarde Hora peruana 5 de la tarde Hora de Estados Unidos De México No sé Pero bueno Es como que las 2 horas Que yo sé Y Y bueno Este Pues si ustedes Están muy invitados A todos los sábados A las 4 de la tarde A 5 de la tarde Pues tenemos un en vivo Para chismear Conversar No es un tema en específico Es como que conversar Echar el chisme ¿No? Reír un poco Y así Animarnos entre todos Y bueno Pues Para eso Para que les llegue La notificación De cuando yo hago Los en vivos Amigos Pues tienen que suscribirse Al canal Darme gusta Seguidme en todas Mis redes sociales Y si No está de más Decirles No se salten Los comerciales Ya ustedes saben Para que no se lo voy a repetir Ya saben amigos Voy a poner este disco Radiao Entonces lo que voy a hacer Es pues Me voy a cepillar Los dientes Una manita de gato Me voy a arreglar Un poquito Unos aretitos Un joyarcito Algo Nos vemos mañana amigos En otro próximo video vlog Cuídense mucho Pórtense bien Y gorecharos